Este jueves el Semanario Búsqueda informó que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tiene preparado el decreto por el que se hace efectivo el aumento de las jubilaciones mínimas. El Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, confirmó esta iniciativa, que beneficiará a unos 135.000 jubilados. Este año, además de la canasta de invierno que ya se aprobó y que ya se pagó a los jubilados que reciben jubilaciones mínimas, también se vuelve a aumentar la jubilación mínima como ha ocurrido en los años anteriores. Es un incremento de las BPC en una décima que equivale a unos 250 pesos aproximadamente, es una cifra baja, es más la señal que además hay que agregarle esa canasta que tiene un valor de 2.500 pesos por la canasta en sí. Por otra parte, el Ministro se refirió a la tasa de desempleo, que en junio bajó a 9,4, desde el 10,2% que se había registrado el mes previo. Además, creció la tasa de empleo, que pasó de 54,5% en mayo a 55,4 en junio. Los datos son auspiciosos realmente, los datos de junio muestran mejora en todos los indicadores. Para empezar, hay un aumento de la cantidad de gente que forma parte de lo que llamamos la población económicamente activa, es decir, que está en el mercado de trabajo, a tal punto que está prácticamente en línea con la cantidad de personas activas que había pre-pandemia. Le damos la bienvenida para tratar este tema al Secretario General de ONAJ, la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas. ¿Cómo le va, Daniel Baldassari? Me va bien. Un agradecimiento por esta invitación. Cada vez que a las personas mayores se nos considera, lo valoramos, porque podemos también ser partícipes de la problemática general de la sociedad, que también nos afecta desde esta posición. Se han sentido un poco afuera, ¿no? Sobre todo en estas medidas que se han tomado. A veces sí. A veces... Bueno, en la reunión que tuvimos con el Ministro de Trabajo, por ejemplo, la última, última, nosotros le decíamos de que, en realidad, las pautas salariales, que luego es de lo que se toma el índice medio de las mismas para ajustar las jubilaciones y pensiones, ni siquiera nos habían sido enviadas. Entonces, nosotros le decíamos, queríamos entender qué quería decir esas pautas, que tenían cambios en las mismas, y que, según algunos estudios, eso iba a determinar cuestiones que iba a hacer que la recuperación de la pérdida salarial iba a ser mayor y en un largo, a un tiempo más prolongado para su recuperación. Y eso iba a repercutir directamente en la jubilación y las pensiones. Y a veces sentimos que eso ocurre, ¿no? Y, bueno, es una lucha que tenemos para hacernos ver, actuar con... Yo creo que toda la inmensa mayoría de los uruguayos con responsabilidad. Todos queremos mucho este país, nadie se puede apropiar de él, es de todos, no se puede dejar a nadie afuera. Yo creo que eso es la clave. Pero ¿y cómo hacen para marcar agenda? Porque más allá del representante en el BPS, ¿con quién es el diálogo? Bueno, nosotros tenemos el representante del BPS, integramos el Consejo Consultivo, por ejemplo, del Mides, en lo que tiene que ver con las personas mayores, los cuidados, ahora se ha estado trabajando mucho en elaborar y recomponer el Sistema Nacional Integral del Cuidado. Hace que cortado, ¿no? ¿Cómo? Había quedado un poco medio que cortado en el arranque de la pandemia. Sí, no se había desplegado, no había un sistema, digamos, completo que había llegado a todas las necesidades que tiene el país, la gente, pero hay una experiencia, yo creo que hay que tomar esa experiencia, y bueno, allí también estamos. Nosotros tenemos, en fin, trabajamos mucho por las personas mayores, por ejemplo, la Operación Milagro, decimos que de alguna manera ha sido posible gracias a la existencia de las organizaciones de jubilados y pensionistas que tienen su sede a lo largo y ancho de todo el país, y que en las mismas se han podido realizar las pesquisas, que eso permitió realizar más de 300.000 pesquisas de que tal el plan, y haber operado a más de 110.000 personas, haberse forjado un hospital de ojos con tecnología moderna, con preparación, con formación, en fin, nos parece que en su conjunto es un aporte muy importante para el tema de la salud. Claro, como todos los temas de la salud, ya hace 16 meses que no hay pesquisas, y nosotros estamos reclamando al gobierno, a las autoridades, que ha llegado el momento de retomar esas pesquisas, porque, bueno, si ahora se atiende a toda la gente... Sí, es lo que está haciendo el sistema de salud en general, ¿no? Seguro. Intentando retomar el esquema anterior a la pandemia, y bueno, de a poco... Y nosotros decimos que además hay una experiencia, y una expertise por parte de nuestros compañeros en las asociaciones de todo el país, que son los que hacen posible que la gente se anote en el lugar, vayan los especialistas, le hacen la pesquisa, lo van siguiendo para ver el momento oportuno de operarlo, cuando, por ejemplo, lo que tiene que ver con las cataratas, cuando han madurado, es decir, luego viajan a Montevideo, de Tres Cruces son llevados al Hospital de Ojo, al Hogar Tarará, es decir, es algo que funciona y ha funcionado y funciona bien, y nosotros pensamos que esas son de las cosas que, bueno, que obviamente cuando hay un cambio de administración puede haber la idea de hacerlo mejor, de buscar otro tipo de soluciones, nosotros somos respetuosos de eso, aunque queremos siempre esa pretensión, entre comillas, que tenemos, que queremos ser partícipes, que se nos deje participar, que no se tomen medidas sin que nosotros conozcamos. Por ejemplo, la decisión de la edad de retiro, llevarla al 65, que es algo bien reciente, ¿se les consultó? No, no hay consulta, porque en realidad, en el año 95 se aprobó una ley, que cambió cosas importantes, cambió de lo que era la solidaridad intergeneracional, aquello del Uruguay que lo hacía un poco más parejo, se incluyó lo que es el ahorro individual, con eso la introducción de un factor, digamos, de lucro en la seguridad social, nosotros estuvimos de acuerdo en aquel momento, y hemos estado de acuerdo, y con la participación en el directorio del BPS, nos ha posibilitado a lo largo de estos 30 años que estamos allí, y con nuestra organización que tiene también 30 años, que empezó con don Luis Alberto Colotuzo, y luego otros compañeros que estuvieron en el directorio, ir haciendo todo un aprendizaje, involucrarnos, estudiar los temas de la seguridad social, que como usted bien decía, lamentablemente a veces los trabajadores en actividad y la sociedad en su conjunto, no tienen una visión, digamos, acabada de lo que es la seguridad social. Por ejemplo, a veces la gente piensa que seguridad social es pagar jubilaciones y pensiones, y no, la seguridad social es algo mucho más amplio, tiene un sentido de derecho humano fundamental, de atender la situación de la sociedad en su conjunto, y bueno, nosotros peleamos por esas cosas, bregamos por esas cosas, y nos ha permitido eso, ir haciendo, digamos, una experiencia, por aquello de estar participando, de elaborar cuando hay dificultades, ¿verdad? ¿Qué tanto estos reclamos sobre esta suerte de indignación compartible, obviamente, ¿no? Porque cuando te digan que te van a aumentar el sueldo, 200 pesos, ¿sabes qué? No te preocupes, gracias, ¿no? O sea, cualquiera puede compartir esa indignación, pero no sería la primera vez que el aumento de la jubilación tiene un número tan chiquito, tan desgraciado, ¿no? Tal vez por eso pregunto, tal vez no solo porque el contexto es más sensible y complejo todavía que antes, o tal vez porque son muchas más las cosas que de alguna manera los jubilados y pensionistas del Uruguay necesitan que se visibilicen, y este es un camino, aprovechar esto que tiene su polémica, que tiene su reticencia, para poner sobre la mesa otros temas capaz que están más importantes, ¿no? Sí, nosotros tenemos una visión amplia, no miramos para adentro, tratamos de entender que formamos parte de una realidad muy compleja, que se ha ido complejizando, la sociedad se ha ido complejizando, tenemos una mayor expectativa de vida, eso lleva a que, por ejemplo, en el BPS a veces construíamos vivienda, ¿verdad? Y esas viviendas se entregaban a personas que podían, que accedían a ese derecho, que son los que ganan en realidad ingresos bajos. Y la persona cuando ingresaba a esa vivienda estaba apta para autovalerse, pero resulta que pasa el tiempo y esa persona empieza a perder ciertas posibilidades de autovalerse. Necesita un plan que tiene que ver con... Cuidado, por ejemplo. Entonces, ahí empezamos a ver que la mayor expectativa de vida, que es una cosa bienvenida, tiene que ir acompañada de políticas que tengan en cuenta esa realidad. Cuando usted me preguntaba hoy, 65 años, yo creo que no se puede... La seguridad social es un todo único y tenemos que mirarla como tal. Capaz que 65 años... Para una persona está bien y para otro no. Exactamente, porque no todo el trabajo es igual. No todos trabajamos en las mismas cosas. Bueno, todos vamos a llegar de la misma manera a los 65 si llegamos, ¿no? Claro, pero además, por otra parte, a mí me parece bastante irrelevante porque estamos con 63 años de promedio de que realmente la gente se jubila. Exacto. Tampoco es que sea... Entonces, tampoco. Digo, yo creo que hay que ver en su conjunto el problema. Y hay que ver en su conjunto ese problema teniendo en cuenta los cambios que ha habido en el mundo del trabajo, teniendo en cuenta los cambios que ha habido en las nuevas tecnologías. A mí me parece una contradicción. Me parece capaz que estoy errado. A ver, ¿qué opinas después de ese panel? ¿Qué le parece? Pero a mí me parece que es medio contradictorio. Cuando tenemos un mundo en el cual las nuevas tecnologías, la robotización, la inclusión de nuevas tecnologías para desarrollar la producción, los servicios, todo, que querramos que la gente trabaje más, me parece. Lo cual no quiere decir que no estoy en contra... No, pero es un buen punto. Es un buen punto. Tampoco estoy en contra, por ejemplo, nosotros no estamos en contra de que como ya hay, se vea dentro de los trabajadores que se han jubilado, las trabajadoras que se han jubilado, hay sectores que quieren y pueden seguir trabajando, están en condiciones. Entonces, no tener cosas así. ¿Cuál les afecta a la tecnología, a la robotización y todo lo que estamos hablando? Yo creo que no se puede aplicar en una cosa tan compleja como es el mundo del trabajo, la sociedad, sus distintas realidades, la experiencia de cada uno, donde ha trabajado o no. No se puede querer remeter en una cosa cuadrada, no. Hay que tener políticas que tengan esa cuestión tan importante que es estudiar, ver los desarrollos, cuál es la realidad. Y por eso es que nosotros hemos dicho, la reforma de la seguridad social o la no reforma, las políticas de seguridad social, no pueden ser que en un minuto determinado de la historia decimos, hoy reformamos. Por segunda vez, no se observó por segunda vez ya. Seguro, pero no se puede hacer. Lo que tiene que haber es una continuidad, porque la sociedad, el mundo del trabajo, todo eso se mueve permanente y cambia. Y hay que estar viendo cómo cada una de esas cosas cambian para ir adaptando el sistema de seguridad social a esos cambios, para poder, digamos, tener una... Porque si no queremos hacer cada tanto tiempo la gran reforma que va a resolver todos los problemas. Y nos emprascamos. En poco tiempo, como ahora, en muy poco tiempo, el sistema de seguridad social no se puede reformar de esta manera. Está bien, nosotros entendemos que puede haber... Ahora, también es contradictorio, porque plantear que no puede ser hecho así en los plumazos, que podría uno estar de acuerdo, se contradice con también las voces que venimos escuchando hace muchísimo tiempo, de que el sistema se quiebra, que no da para más, que ya hay que implementar alguna transformación profunda. Bueno, yo eso lo tomaría... Entonces, bueno, pero son voces que... Eso lo tomaría con pinza. Primero, hay un diagnóstico que se hizo de la situación de la seguridad social. A través de ese diagnóstico hemos conocido mucha información que no teníamos. Entonces podemos observar cuál es la realidad de la seguridad social de hoy. En el sistema... Y ese diagnóstico sale también porque se apretaron las tuercas, ¿no? Porque se armó una comisión que apretó y que mandó trabajar en el tema. Pero tenemos... Hoy tenemos información. Claro. Información que es oficial de los organismos, hecha por los técnicos, por los que saben, todo eso. Ahora, el problema es que cuando recibimos esa información... Hay que procesarla. Hay que procesarla, pero hay datos que son la inequidad en el sistema, porque... Y los privilegios de algunos versus los de otros. Hay campaña contra el organismo oficial, el BPS, ¿no? Hay campaña. Pero hay que ver todo. El BPS es un instrumento del Estado para atender cuestiones que tienen que ver con la seguridad social y la vida de la gente. Digo, ese es el gran instrumento. Luego tenemos las cajas que son por profesión y todo eso. Eso compone el sistema. Ahora, el único que tiene déficit parecería que es el BPS. Nadie más tiene déficit en este país. No, sí. El tema es que se lo financian otros. Si me permite, vamos a abrir la opinión de los panelistas. Fernando, ¿tenés opinión sobre el tema o preguntarle? No, este... No, no, no. Yo creo que es una preocupación que viene ya de hace mucho tiempo el sistema de la seguridad social. La situación de los jubilados mayoritariamente es bastante dramática. Tienen este... Pero lo que pasa es que me da la sensación de que empujando o tratando de conseguir algún beneficio circunstancial que puede ser un paliativo, pero me parece que la solución de fondo es mucho más grande que la que se está buscando a través de la comisión. No sé si bien o mal como está trabajando la comisión, pero de ahí va a venir... Claro, para quienes hoy ya están jubilados y están cobrando su jubilación hace años y todo, probablemente la reforma no tenga demasiado efecto. Si tiene algún efecto, hasta capaz que no es del todo positiva. Porque acá, como dijo Astori antes de irse del gobierno, hay una bomba atómica que está por explotar y que en algún caso va a haber que tomarla. O sea, me da la sensación de que la lucha de ustedes hoy es más para los que vienen atrás que para ustedes mismos. Me parece a mí que ustedes mismos pueden estar obteniendo pequeñas mejoras que no van a cambiar la situación general. Bueno, esa suposición es la suposición popular. Incluso se ha dicho por los grandes medios de comunicación que en realidad esta reforma a los jubilados no lo va a afectar porque ya están jubilados. Y en realidad no es así. Nosotros empezamos a ver lo que es la seguridad social, todas las caras que tiene, toda la problemática que tiene, podemos ver de que eso no es así. A los que ya estamos jubilados y a los que ya tienen pensión y todo eso, les interesa y mucho la seguridad social por la razón del artillero, empezando a ver su financiación. Por ejemplo, la financiación, ¿cómo se financia la seguridad? Yo no dije que no les debería interesar, dije que no los va a afectar. No, no, es que no va a afectar. Yo no creo que los vaya a afectar, no va a haber en el mediano o en el corto o mediano plazo un cambio significativo en la situación de los jubilados. No, el problema que hay no es que va a haber en lo formal porque no le van a agregar años de trabajo, todas esas cosas no van a ocurrir porque ya ocurrió. Pero el problema es el sistema. ¿Cómo va a estar el sistema? ¿Cómo va a seguir? ¿De qué manera? ¿Va a ser un sistema que es saludable, donde se asegure mediante un financiamiento del sistema que dé seguridad a los que dependen de esa situación? En fin, hay muchas cosas que a nosotros nos interesan y además porque somos conscientes que para tener esa posibilidad de tener la seguridad de que el sistema va a funcionar y que va a dar lo que tiene que dar. sabemos que no va a ocurrir si hay ciertas cuestiones que no se avanzan en la resolución de las distintas situaciones que existen en el sistema. A ver, Verónica. Más allá de este tema que es más estructural, volviendo al tema del incremento que se va a cobrar en agosto. ¿Estos 250 pesos son a cuenta del ajuste de enero? ¿Se les va a descontar después en enero estos 250 pesos? ¿Y cómo estarían afectando en ese ajuste de enero estas pautas salariales que usted decía, bueno, finalmente terminaron conociendo, me imagino que a través de esa reunión con el Ministro de Trabajo? Sí, el tema es el siguiente. En el año 2016 nosotros hicimos una movida muy importante y ahí se consolidó de que los ajustes de las jubilaciones mínimas, de las jubilaciones y pensiones mínimas en julio eran un aumento que se incorporaba a lo que cada persona tenía, se le incorporaba ese aumento. Ahí fue muy importante esa situación para nosotros, porque logramos eso, logramos también de que existiera un decreto que establece por decreto del Poder Ejecutivo el valor de esa jubilación mínima en BPC y además que luego a nosotros eso nos permitió que el ajuste del año siguiente, que es de todas las jubilaciones, porque acá hay que hacer una aclaración, por un lado tenemos los ajustes de las jubilaciones y las pensiones que son por el índice medio de salario que es una disposición constitucional. El ajuste de julio es que en función de las bajas jubilaciones y pensiones que existen, los gobiernos de turno han estado tomando esa medida de dar... ¿Pero se los sacan después del ajuste de enero? No, eso en el año 2016 logramos que eso cambiara y que el ajuste fuera... Entonces, en realidad, si lo tomamos como un ajuste y no hay cambio, porque nosotros recibimos esta información del ministro y le dijimos primero, los 250 pesos son absolutamente insuficientes, más allá de toda la situación. Más la canasta de los... ¿A quién gana 14.800? Claro, pero ¿se descuentan de enero o no? ¿Se puede decir que va a ajustar 250 pesos? Sí, que los van a sacar en el ajuste de enero. Y eso no sucedía anteriormente. Allí hay un cambio, eso no sucedía anteriormente. Los ajustes que se hacían en julio quedaban definitivos, no se descontaba del siguiente ajuste. No, no, claro. No, pero ahora voy a la otra parte, porque este asunto es muy importante aclarar. A ver. Una cosa es cuánto se da, 250 pesos, correcto. Pero la otra parte, que es la más importante, quizás que los 250 pesos, es cómo se da eso. ¿Se da como adelanto o se da como aumento? Es lo que le estoy consultando. Entonces, nosotros lo que le dijimos al ministro y le planteamos, mire, lo que nosotros queremos decirle, que por favor, reconsidere este tema. A ver, alguien por allá decía, es constitucional, pero suena mezquino. Y además rompe con lo que se venía dando hasta el momento. Seguro, rompe con eso. Y además, porque realmente es un mensaje en un momento determinado donde... A ver, yo sé que a veces se puede pensar que los jubilados y los pensionistas son gente que vive de determinada manera, de determinada cosa. Yo, mi experiencia es que entre los jubilados y los pensionistas hay un enorme amor propio. Los jubilados y los pensionistas son gente muy concienzuda, no hace cosas por hacer. Y realmente cuando se plantea a veces diciendo de que uno no quisiera ser, como en mi caso, uno de los dirigentes de los jubilados y los pensionistas, yo les puedo asegurar que para mí ha sido un honor haber accedido a ser dirigente de los jubilados y los pensionistas. Porque cuando hay jubiladas mujeres particularmente y vienen con el papel del rey y vienen a plantear su problema, lo hacen con una dignidad y con una situación en la cual realmente... Yo digo que, por suerte, he hecho esta experiencia de poder estar trabajando con las personas mayores en una organización como la ONAPU que tiene una presencia en todo el país. Y también he aprendido a ver muchas cosas que tienen las personas mayores. Entonces, primera cosa, por favor, lo digo como jubilado y como persona mayor, no subestimemos a las personas mayores. ¿Será, Daniel, justamente que el mayor problema de fondo está en que quienes todavía no llegamos a esa etapa no hemos sido capaces... Y que además son quienes hacen las leyes, redactan las normas... No se visualiza. No nos hemos visualizado y por ende no hemos puesto toda la batería. Más en un país como el nuestro, envejecido, como dicen las estadísticas. Hay... Es eso, ¿no? ¿Puede estar eso atravesando las grandes dificultades del sistema? Uno siente a veces, no le voy a decir que no, que uno siente que es ninguneado, como se dice vulgarmente, ¿no? Uno siente que no hay una valoración del... Porque ¿qué es la sociedad? La sociedad es generación tras generación. Todos nos tocamos y nos vamos integrando. Cuando uno es joven, cuando yo era joven, la verdad... ¿Pensaba alguna vez en su jubilación cuando era joven? No, no pensaba, porque tenía otros problemas, la familia, los hijos, la vivienda, los resueltos. Es muy difícil, pero yo creo que una sociedad como la uruguaya, que tiene la historia que tiene... Ustedes fíjense que antes de la primera constitución en Uruguay ya había seguridad social. En 1827, ya había para los soldados que habían caído en las batallas, había una pensión. Entonces, digo, si será importante la seguridad social en nuestro país, si nos habrá acompañado, si nos habrá resuelto problemas, y nosotros creemos que eso es una cosa que la tenemos que defender entre todos. Esto no es de nadie en particular. Por lo tanto... Porque es de algunos hoy, de todos mañana, ¿no? Pero además digo, porque yo creo que los que están en actividad tienen que pensar que la seguridad social es necesaria, también cuando uno está en el vientre de la madre, también cuando uno está en la niñez, también cuando uno se tiene que formar, porque también está el problema que tienen los jóvenes, los niños, los que vienen. Digo, ¿qué sistema de educación, de formación por un mundo desafiante que cambia permanentemente y que para poder acceder a los buenos trabajos hay que estar muy preparado? Todo eso, yo creo que hay que verlo como un todo único, porque también hay que construir, hay que seguir construyendo que la seguridad social es una cosa no de las personas mayores, no de los niños cuando cobran la asignación familiar, sino que es un problema de toda la sociedad, aún de aquellos que piensen que nunca la van a necesitar porque su situación personal les permite pensar de esa manera. Aún esos tendrían que preocuparse, porque yo creo que los uruguayos tenemos que pensar en determinadas cuestiones que tienen que ver con cómo esta patria la vamos llevando de tal manera que no caigamos en situaciones que estoy seguro que la inmensa mayoría no lo tiene. Qué placer escucharlo, Daniel. Alfredo, ¿querés preguntar? Sí, yo creo que el tema de la seguridad social es muy amplio, muy grande, el tema jubilatorio es una parte, nada más, pero es una parte que está muy afectada, sobre todo creo que va a haber que hacer un cambio de alguna forma, porque la pirámide demográfica uruguaya está cambiando porque la perspectiva de vida nuestra cambia, o sea que va a haber que ver la edad de retiro, va a haber que ver la tasa de reemplazo, que hoy es muy injusto, porque hay gente que se retira con 40% de sus ingresos y hay gente que se retira con 130% de sus ingresos. Entonces, no es lo mismo si yo me retiro con el 40% de lo que estoy ganando hoy o si me retiro con 130% de lo que estoy ganando hoy. Y eso existe. Hay déficit en varias cajas. Lo que mueve la aguja es la seguridad social en su conjunto. Y dentro de la seguridad social hay cajas que tienen más déficit que otras, cajas profesionales, militares, etcétera, etcétera, pero todo el sistema necesita de alguna forma moverse. Lo que es real es que hay 135.000 jubilados hoy que ganan 14.800 pesos. Con 14.800 pesos no vive nadie en este país. Y les van a aumentar 250. O sea, quédense tranquilos que van a poder comprar 900 gramos de carne picada más por mes, porque sale 283 pesos el kilo de carne picada, con 250 compran 900 gramos más por mes. Es una burla. Es una burla que se hace ahora. Se hizo antes también. Yo no me olvido cuando se le dieron también 200 mangos a los jubilados cuando se ganó el juicio de Félix Morris. Se le dieron a los jubilados 200 mangos como que era el gran logro a los jubilados. Sí, sí, sí. 500, creo. En un momento fueron 200. No sé si fue un 50. El máximo fue... Creo que era de 500. O no sé si un poco más. No, de 2016 fueron 200. O sea que yo creo que se está permanentemente ignorando una realidad, que hay 135.000 personas, ciudadanos, uruguayos, que están viviendo con ingresos mínimos. Y después tenemos los UBI y Subarakutanga que querían sacarle días a las grandes jubilaciones porque era injusto que les pagaran impuestos cuando están ganando 135.000, 14.800 pesos que van a pasar a 15.080 o 15.000 y poquitos. Entonces, me parece que acá lo que hay que ver es el tema de inequidad. El sistema de seguridad social tiene grandes problemas de inequidad y creo que no se resuelve con 250 mangos por mes. Bien. Vamos a despedir aquí a Daniel Baldassari. Muchísimas gracias, Daniel, por habernos acompañado y además nos ayudó a salir de los 240 pesos y poder ver el tema desde otra perspectiva con toda la amplitud que merece y que además deja en evidencia todo el debate que todavía requiere el sistema. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos acompañado. Nosotros, de tener esta oportunidad de poder plantear los problemas de las personas mayores que, como decíamos, es un gran problema. Somos parte de la sociedad, queremos estar incluidos y que, bueno, jugamos también. Y si jugarán. Si jugarán. Vaya. Muchas gracias, Daniel. Pausa y ya vemos. Sobre la línea de emisoría que va del pelo